Ay, qué bonito caballo, el que Javier se compró Un oscuro, patas blancas y coqueto al caminar Hijo de muy buena yegua, de su padre ni qué hablar Rebel Cheines fue su madre, First Down Deish es el papá Lupe Muñoz era el dueño de este precioso animal Conocedor de caballo que ustedes recordarán El caballo tiene historia y usted los voy a contar Su madre murió en el parto y huerpa no se quedó Pero Lupe allá en su rancho, lucrió hasta verlo crecer Y ahí está lo prometido, compa Javier Hasta Fontana, California En su rancho allá en Nevada, fue donde nació el Corset Febrero 20 la fecha, 2014 y al correr Así comenzó la historia de este precioso Corset Cuando lo puso de venta, Juan Luis le dijo a Javier Lupe está vendiendo el cuaco, del que te dije una vez Tú le dices si le entramos, para comprarlo Javier Cuando cerraron el trato, Juan Luis le dice a Javier Ahora que ella es nuestro el cuaco, como le vas a poner Javier sonriendo le dijo, el mono se va a llamar Hasta Villa Coronado, se llevaron al Corset El pastor, el perejil, es quien se los va a cuidar Porque saben que a su cuaco, nada le puede faltar